Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja segunda quincena de mayo, en este caso te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene por vos. Para eso vamos a seguir usando la graja egipcia, completamos con Rider White, Rosa Cruz, Holorama y sacamos del tarot Oshosen para completar la lectura. También te voy a sacar una gema para que tengas tu piedra para meditación o talismán. Vamos a mezclar bien estas cartas. Como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando libre, lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Mezclamos las Rider White, te recomiendo que veas el video anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba. Y si tu luna y ascendente es un Libra, este video es para vos. Ahora sacamos los oráculos. Y si tu luna y ascendente es un Libra, te recomiendo que veas el video anterior, te recomiendo que veas el video anterior, te recomiendo que veas el video anterior. Y si tu luna y ascendente es un Libra. Veas el video anterior, te recomiendo que veas el video anterior, te dejo muy bien esto. Perfecto. Te agregamos los or bannedos. Nosotros hacemos... Y sacamos estas de arriba, estas de abajo y algunas de acá del medio. las vemos al final dejamos acá y vamos a sacar tu gema y ya te explico como la puedes aplicar para esta quincena recuerden que a partir que ven el video corre el tiempo gema para libra obsidiana bueno ahí tienen la posición de yoga no sé si lo logran ver bien ese es el chakra a mejorar número 19 es una gema de aire obsidiana me pueden anotar el nombre y ponerlo como boleto en alguna prenda o no sé bolsillo cartera billetera como quieran obsidiana vamos a ver que dice ok bien elemento aire astrología libra o sea es para vos libra no hay lugar a duda bien mensaje de la gema nuestras emociones nuestras emociones forman parte de nosotros mismos y no tenemos que reprimirlas o avergonzarnos de ellas para vos tema de meditación tomemos conciencia de nuestras emociones poderes que tiene esta piedra la obsidiana reactiva las energías psíquicas y sexuales de nuestro cuerpo para vos libra la obsidiana la vamos a dejar acá si la tenés en tu casa bueno genial trabaja con ella bueno vamos a empezar con la interpretación vamos a decir primero los signos que veo involucrado libra con lo cual podés estar pasando este tema de la separación ok acuario leo tauro géminis escorpión piscis a ver bueno eso sería igualmente ya vos que seas libra esta lectura es para vos si bien vamos a empezar en cuanto a la de los sentimientos me sale el papa cinco de oros la muerte invertida cuatro de bastos y el caballero de oros bien yo creo que esta persona en este momento la energía que atraviesa es de extrañar mucho lo que alguna vez tuvieron y el momento de más felicidad si creo que esta persona claramente recuerda el momento que compartían juntos recuerda la intimidad recuerda muchas cosas que vivieron que la verdad que no volvió a vivir con otra persona si veo que es una persona como que yo creo que la sensación que me dan estas cartas se me viene a la mente que se dio por vencido si y que bueno está dejando que el universo claramente haga a su voluntad y no bueno no mira los caballos me salen invertidos acá significa que esta persona no hace no quiere expresarse sentimentalmente si fijate lo que salió en la gema el tema de la expresión de sentimientos creo que también va muy relacionado eso a guardárselos a claramente reprimirlos si el papa nos habla mucho que es una persona que claramente pensó mucho la situación la meditó y llegó a la conclusión de que lo mejor es que pase el agua bajo el puente y que si en algún momento vuelven a tener oportunidad claramente ya no volvería a hacer las cosas de la misma manera claramente se ve acá que bueno que esta persona tiene un anhelo muy grande y sentimiento de pérdida eso es lo que más veo en el corazón de esta persona para esta quincena en cuanto a los sentimientos me sale la carta del mundo la luna el siete de bastos y el carro yo creo que esta persona se quedó con muchas dudas se quedó con una sensación de soledad muy grande muchas situaciones que no comprendió o no entiende como con tantos sentimientos se pudo dar las cosas así yo creo que es una persona que recrimina el pasado pero más que nada porque siente que perdió mucho si sensación de pérdida afuera en la lectura Libra el mundo me habla mucho de una persona que está retraída que está encerrada que está en su mundo y que bueno está en un lugar que en este momento siente que le da paz tranquilidad comodidad y bueno su mente claramente ronda en quizás el momento que tiene que vivir ahora en cómo puede encarar su vida de mejor manera bien no sé cuánto hace que te separaste Libra si te separaste hace poco yo creo que esta persona claramente tiene muchas ganas de tener una conversación pero le cuesta mucho el tema de expresarse y si ya pasó un tiempo considerable bastante tiempo diría yo creo que está como resguardado mentalmente y con el corazón también sin tener intenciones de vulnerarse ¿sí? ok acciones bueno acá veo varios panoramas bueno voy a decir los panoramas que veo ¿sí? bueno vos fíjate cuál se adecúa a tu situación puede ser un panorama que hayan discutido muchísimo porque me sale acá la competencia la pelea la lucha de egos el cinco bastos el dos de oro es el desequilibrio el estar cada uno con diferentes opiniones y la torre de la fragilidad habla mucho sobre que esta persona claramente quiere llevar a cabo la separación ¿sí? entonces bueno para muchos puede ser que claramente esta persona se esté decidiendo una separación definitiva para otros es que claramente terminó todo mal entonces bueno hay que dejar pasar agua bajo el puente para que las cosas se empiecen a entibiar enfriar de a poco para que luego puedan tener una conversación supongo para muchos están soltando están liberándose de la carga negativa que quizás les genere el tema de la separación con vos ¿sí? así que yo veo que es un momento de soltar para esta persona en cuanto a las acciones ¿sí? te podría decir que al salirme acá el caballero de bastos para un porcentaje esta persona es muy probable que se comunique que te busque y vuelvan a tener peleas ¿sí? porque no veo acá ni reconciliación ni 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 lo que es evolución en cuanto a un tema o entendimiento al contrario mucho desequilibrio mucha situación de mezcla de emotividad con claramente con mente y bueno explosión a la vez mucha pelea mucho basto acá en este momento hay pelea ¿sí? así que no sé qué situación estás pasando si te estás hablando con esta persona o no pero si te estás hablando y te peleaste bueno las peleas van a seguir siendo recurrentes se ve por lo menos por ahora en esta etapa que están viviendo si no te hablas con esta persona directamente yo creo que esta persona está soltando está queriendo librarse de energías que no son edificantes para él o para ella esta carta es muy descriptiva porque se ve acá el desequilibrio de esta persona dos botes yendo cada uno por su camino el agua en las cartas de tarot son las emociones los sentimientos así que Libra acá yo creo que el tema es no reprimir expresar y bajar un cambio porque se ve mucha energía explosiva a ver Libra vamos a ver las hoyos la ilusión la paciencia experimentar el loco apego al pasado la torre otra vez dos veces y guía bueno tenés un ángel un arcángel un maestro ascendido que te están guiando así que toda decisión que estés tomando seguro estés muy muy afinado con intuición y estás entendiendo que bueno a veces es importante cerrar heridas sanar heridas cerrar ciclos para que nuevos ciclos vengan a la vida de uno y quizás sean mucho más importante del que vivimos ¿sí? entonces es importante siempre cerrar y sanar de una manera bien profunda para no llevar heridas del pasado a otra persona o frustraciones o expectativas que no que no son reales ¿sí? a seguir con la intuición a tener mucha paciencia que las cosas se van a dar a su tiempo yo veo que esta persona claramente está en una etapa de soltar de sanar y bueno más allá de lo que hayan vivido que seguro que esta persona lo recuerda muy seguido porque sale creo que bueno hay veces que las cosas cumplen su ciclo y en este momento le tocó a tu ex Libra ¿sí? así que bueno no sé en qué situación estás pasando vos esto que te estoy diciendo si vos también estás en una etapa de soltar soltar no es malo al contrario siempre es bueno soltar porque imagínate si vuelve esta persona no va a encontrar a la misma que conoció en un pasado va a conocer a alguien nuevo renovado y eso es lo que le va a dar puntos extra a una reconciliación así que bueno nada se ve que por el momento etapa de sanidad interior Libra ¿sí? muy bien dejame en los comentarios qué pensás de esta lectura si conectaste conmigo si todavía no te suscribiste a mi canal hacelo ahora activa campanita dame tu apoyo con un like nos vemos en el próximo vivo que haga ayer hice uno y ahora en un ratito sigo subiendo videos de expareja te mando un beso Libra que tengas una linda semana enfócate en tu sanidad interior Libra ¿sí? enfócate en pensar que las cosas que dijiste fueron para algo aplicarlas a tu vida evolucioná que la próxima persona que aparezca en tu vida él u otra va a ser algo nuevo va a ser como empezar de cero seguro un beso grande Libra hasta luego